Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, si estás aquí, no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías para las personas que están sin ninguna relación sentimental, que no tienen pareja. Primero vemos tema economía y trabajo. Después tema sentimental. ¿Estás ahora mismo buscando trabajo? ¿Estás mirando de un lado para otro, pero no estás haciendo el suficiente esfuerzo que necesitas hacer para obtener los resultados? Hay que moverse más, hay que hablar con la gente, hay que comunicarse, hay que estar comunicando, que la gente sepa que tú estás buscando un puesto de trabajo, que tú quieres trabajar. Y necesitas comunicarlo, comunicarte, salir más, contactar, llamadas de teléfono, más movimiento, más movimiento de energía. Cuando empezamos a mover la energía, vienen los resultados, tienes mucha competencia, mucha competencia para el puesto de trabajo que tú quieres o tal o que estás esperando que te llamen. Muchísima gente como tú, muchísima gente como tú, está queriendo ese mismo puesto de trabajo. Hay una lucha impresionante. Muchos estáis trabajando en un trabajo donde estáis a gusto, donde hay una gente, donde tú te sientes feliz y te sientes realizado y realizada, con unos compañeros de trabajo que están, digamos, por la labor de colaborar, de ayudar. Y va a haber, va a haber unos cambios, va a haber también como un ascenso o que tu trabajo va a ser reconocido, va a ser valorado, te van a valorar lo que estás haciendo o hay un aumento de sueldo para los que estáis en un trabajo. A ver, lo que te decía, te dicen que te pongas en movimiento, que a tu casa no te van a venir a buscar, es que esto te está saliendo constantemente, movimiento, comunicación, hablar con mucha gente, hacer llamadas de teléfono, indagar con unos, con otros, porque nuevas oportunidades se van a presentar. De quien menos te lo esperas y de quien menos te lo puedas creer, te va a llegar una, bueno, pues una colaboración o te van a hablar de alguien que necesitan en algún sitio o algo, pero a través de tu movimiento, a través de tus llamadas, a través de contactos, a través de estar todo el día, dale que te pego, vas a obtener el éxito. Te haces con el éxito, te haces con un puesto de trabajo que ni te lo imaginabas ni en sueños, ni en sueños te lo podías imaginar de lo bien que vas a estar, pero necesitas entrar en movimiento, que cuando te pongas en movimiento las cosas se van a dar, vaya que si se van a dar, pero, pero bien que se van a dar. Quería comentaros que para todas las personas que en estos momentos estáis atravesando una situación complicada, que no encontráis la salida, o para todas las personas que estéis atravesando por un problema y no sabéis encontrarle la solución, yo hago consultas de santería. Aquí en pantalla os aparece mi número de WhatsApp, para todas aquellas personas que queráis hacer una consulta de santería, consultar al santo, qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir, pues os podéis comunicar conmigo. Yo también hago trabajos de apertura de salud, en el tema económico, en el tema de amor, en el tema de trabajo, así que ahí tenéis mi contacto. Bueno, y ahora el tema sentimental, los que no tenéis una relación, hablo de los que estáis sin relación. Tú sueñas, tú tienes muchos sueños, tienes muchos sueños, tú sueñas una relación romántica, sueñas con una persona que esté pendiente a ti, que te esté adorando, que te esté halagando, que te esté, bueno, pues que sea muy romántica. Esos sueños están muy bien, porque a veces los sueños se hacen realidad, pero ¿qué pasa con eso también? Que te estás creando unas expectativas y toda persona que se acerque a ti y no cumpla esas expectativas la vas a rechazar directamente, no vas a prestar atención a esa persona. Y esa persona puede traer escondidas miles de bendiciones, miles de bendiciones, pero por lo pronto puede que no empieces a ver esas bendiciones por las expectativas tan grandes que te has formado, que te has creado. Cuidado con esas expectativas. Un nuevo comenzar, un nuevo comenzar se acerca y vas a tener que elegir. Es como que va a haber o estás contactando con varias personas y dices, bueno, pues a ver, con estas dos personas o con estas tres personas que estoy ahora charlando o estoy comunicándome a través de internet, bueno, pues tengo que decidirme más por una persona que no estar con varias de mensajes, con varias personas a la vez, vas a tener que tomar esa decisión, sí, sí, bueno, en un futuro próximo, no te estoy diciendo que mañana, en un futuro próximo, porque esto, bueno, es un proceso y las cosas se van a ir dando, pero en un futuro próximo tendrás una conexión, una relación romántico, amoroso, ¿eh? Va a ver, se va a dar esa relación, se va a dar, pero en un futuro próximo, no es inmediato esta semana, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para todas las personas que están en una relación sentimental. Vemos economía, trabajo. Algunos os marcháis fuera a trabajar y queréis, queréis marcharos, queréis salir de vuestro entorno y os vais a marchar, muchos os marcháis, es inminente, es inminente esta marcha a otro lugar, otro sitio, otra ciudad, otro país a trabajar, ¿eh? Hay un nuevo comenzar, es como que cortas con todo, con todo lo que has vivido ahora y empiezas una nueva vida totalmente diferente, lo has elegido, lo estás eligiendo, ¿eh? Lo estás eligiendo así, es como hasta aquí he llegado, quiero una vida nueva, quedo cosas nuevas y diferentes, ¿eh? Y hay una salida del entorno hacia otro sitio de trabajo, ¿eh? Para muchos es una mudanza, un cambio de casa, un cambio de domicilio, incluso hasta de ciudad, ¿eh? Un cambio de ciudad. Pero en este cambio vas a encontrar muchas oportunidades, encuentras nuevas oportunidades y una nueva fuente de ingreso estable y duradera, nada que ver con lo que has tenido hasta estos momentos, ¿eh? Vas a tener momentos de mucha alegría, de mucho disfrute, de mucho triunfo y de celebración. Vas a celebrar con personas, con gente, vas a celebrar los éxitos y los logros que vas a conseguir, ¿vale? Bueno, y ahora vemos tema sentimental, para las personas que estáis en una relación. Hay entrada, hay entrada también una entrada de dinero por ahí. Bueno, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tienes muchísima conexión con tu pareja especial, hay conexión por parte de los dos, ¿eh? Por parte de los dos, pero hay peleas. Hay peleas y hay enfrentamientos, o las va a haber. Si no las hay, las va a haber. Vamos a ver. Por tema económico, ¿eh? Va a haber, hay enfrentamientos por temas económicos. Tu pareja se ha decepcionado un poco, está un poco decepcionada, ¿eh? Está un poco como apática, pero vienen cambios, vienen cambios. Hay un, hay también un renacer, un renacer en la pareja. Hay algo nuevo, es como que o cortamos con esto o empezamos para adelante y empezamos con fuerza y empezamos a tirar para adelante. Sí. Más adelante va a haber una conexión. Vais a hacer un viaje también, ¿eh? Va a haber un viaje. Aquí hay un viaje. Ahí hay un viaje. Se empieza, es como si se empezara de nuevo la relación. Digamos que tu pareja, la persona con la que tú estás en estos momentos, va a mostrarse muchísimo más afectiva y muchísimo más amorosa y también va a cambiar el concepto de relación que tenía. Este concepto de relación va a cambiar bastante entre los dos. Para muchos va a ser una unión o también, digamos, que va a ser una relación como de más compromiso, más comprometida, ¿eh? Más, 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 más de compromiso el uno para con el otro. Bueno, vamos a, vamos a quedarnos con el mensaje, un mensajito de los ángeles, vamos a sacar un mensaje de los ángeles para ti. Mira, yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor del cielo, cierra los ojos, me acerco a ti lentamente, respondiendo a la llamada de tu corazón y te traigo la fuerza que más deseas, el amor y la alegría. Bueno, pues nos quedamos con este mensaje de los ángeles. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.